Y bien, también a continuación le presentamos la integración preliminar del Congreso de la República para el periodo 2024-2028. De acuerdo con los datos que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral con más del 98% de las actas procesadas, el partido Vamos habría obtenido al menos 39 escaños en el Congreso de la República para el periodo 2024-2028. Le siguen el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que habría conseguido 28 diputaciones. La siguiente bancada más fuerte sería Movimiento Semilla con 23 escaños. Le sigue el Partido Cabal con 18, Viva con 11 escaños, el Partido Valor con 7 diputaciones, sigue Todos con 6, la Coalición Valor Unionista con 5, los partidos Bien y Voz con 4 diputaciones cada uno, siguen los partidos Creo, Nosotros y Victoria con 3 escaños cada uno, el Partido Azul y Comunidad Elefante con 2 cada uno, y finalizamos con Cambio, quien consiguió una diputación.